¿Estamos bien? Todo bien, ¿qué onda? Te veo reyendo, te veo acá relajando un poco. Momento tenso, nunca te escuché así. No, tenso no, la verdad. Duele, les molesta, bueno, problema de ellos. ¿Ellos? A los que les molesten. Y si no que miren por otro lado. ¿Tenías ganas de liberarte, así puede ser? De aflojarte con ciertas cosas, por todo lo que contaste. O sea, es todas las cosas que faltan. ¿En serio, more? Uy, sí, ni te das una idea. Pero bueno. No sé por qué lado serían las cosas que faltan. Digo, porque hablaste de tantas cosas, hablaste de... No, falta una serie de cosas. Bueno, creo que mañana tengo que volver, así que nos veremos. Le pregunté a tu papá el otro día. ¿Qué me importa lo que dijo? ¿Qué dijo? Me dijo, primero me dijo esto. Si ella quiere ser panelista, que sea panelista. Si quiere ir al baileando, que vaya al baileando. Ya estuvo. Yo ya no tengo más influencia en la vida de mi hija. Ajá. Bueno, ganóme más de baja y nos vamos a empezar a llevar un poquito mejor, capaz. Más de baja con el alquiler, por eso decís. No, más de baja con todo. Porque cada vez que quise estar en cualquier lado, el que me daba de baja era él. Ah, de baja en la televisión. Porque potencial tengo, mi amor. No, sos realmente... se nota. Sí, obvio. ¿Y por qué crees que Jorge no, digamos, te cortaría las alas de decir, bueno, hago mi camino, hago mi carrera, hago mi experiencia en la tele? Porque yo creo que soy una de las pocas personas que lo enfrenta y que sé muchas cosas. Y si se portan mal, mal se paga. Si se portan bien, bien se paga. Es la vida. ¿Estás muy enojada o muy dolida? No, estoy muy bien. ¿Vos me ves mal? Con esto que me acabás de decir, entiendo que hay un... Son mis pensamientos. Yo lo digo siempre. Mis respetos al carme de las vueltas de la vida. Si el carme de las vueltas de la vida no se apura, me las cobro sola. De todo lo que dijiste, More, ¿qué es lo que más te aflija a vos? ¿Qué es lo que más decís? Esto, solucionando esto, el resto se habla. Pero esto me dolió, esto me atravesó, esto me cansó, esto me pudrió, esto me... Me pudre que se quiera meter en mi vida cuando él me echó a los 17 años de mi casa. Y que me pudre demasiado, que quiera así manejarme o que menosprecie a la gente que me rodea cuando a él yo creo que lo rodea mafias. Es fuerte, ¿cómo lo tomaría él? Yo te digo, si él dice que mi entorno es delincuente, yo digo que su entorno es mafioso. ¿Vos tuviste problemas en algún momento con tu entorno y con él? Yo tengo entendido por las cosas que alguna vez, algunas notas hemos hecho, a él le preocupaba un poco tu entorno ya hace tiempo. Cada vez que iba a Córdoba aparecía una noticia o te pasaba algo, te robaban a vos. ¿Como que eso como papá lo entendés que se preocupe? No me interesa. ¿No te interesa? No. ¿Y crees que en algún momento tuviste un entorno que por ahí se aprovechó de vos, de tu fama, de lo que sea, y por ahí eso le preocupó a él? A eso le pasa a todo el mundo. O sea, más juntos tenés un poquito de fama. Pero eso sería un problema mío, no un problema de él. Claro. O sea, a él se le pegan las minas por la plata. Hola. ¿Pero no crees que alguno se pueda haber enamorado de Jorge? No lo creo. No lo creo, Rick. ¿Estás? Un amore picante, picante. ¿Estás? ¿Sos otro amore? Soy otro amore. Yo no soy la nena tonta que era antes y me callaba la boca. No le tengo miedo a nadie. ¿Y tu hermana cómo puede tomar esto? Porque tu hermana está así con tu papá. Están juntos siempre. Que lo tome, como se le canta el culo. A mí que me cambia.